Y por si acaso fuera poco el hecho de que Courtois no estuviera entre los porteros nominados al The Best, que Benzema estuviera fuera del podio y que encima ahora lleguen y no pongan a Benzema en el once ideal de la FIFA es desde luego para pegarse un tiro. O sea, es desde luego absolutamente increíble que Benzema, como ha dicho su agente, no esté en el once ideal de la FIFA es una auténtica falta de respeto al fútbol. Es decir, han puesto, ya lo veis, lo que tenéis ahí obviamente yo lo respeto en parte porque es verdad que los que han puesto son muy buenos jugadores, pero obviamente si tú no tienes juego para Benzema no tienes ni idea, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. O sea, a día de hoy Karim Benzema tiene que estar en cualquier tipo de once ideal, es decir, te ponen cuatro delanteros, un 3-3-4, te ponen a Messi y a Cristiano, a Lewandowski y a Haaland y no te ponen a Benzema. Hombre, yo que pongan a Cristiano me encanta, que pongan a Lewandowski me encanta, que pongan a Haaland me encanta, pero que pongan a Messi, pero ¿qué ha hecho Messi para estar ahí? ¿Qué ha hecho Messi para estar ahí? ¿Desde cuándo cuenta una Copa de América para estar ahí? ¿O para llevarse un balón de oro? Hombre, por favor, o sea, tengamos un poco de respeto. Si lo que valoras es el fútbol individual, valora al jugador, no valores al conjunto, porque entonces desquitas de toda autoridad al premio, le desposees de toda autoridad. La gente se va a reír de tu premio y normal que la gente de Benzema haya estallado, es que yo estallo también y soy fútbolista, soy jugador, perdón, y soy aficionado del Real Madrid, ya me gustaría ser jugador del Real Madrid. O sea, es que es increíble, de verdad, lo que hay que ver de esta gente, cada día tengo más ganas de que venga la Superliga.